Agradezco al Señor Porque cuando nací yo nací entre la luz Cuando mis ojos abrí yo lo que miré fue la luz de Jesús En el hogar que nací tu nombre conocí tus mandamientos también Ahora yo soy feliz, ahora yo soy feliz En tu camino Señor Por su amor Por tu terrenura Es el afecto De tu cariño Señor Por tu amor Por tu terrenura Es el afecto De tu cariño Señor Por tu terrenura Sin conocer La bondad y el amor Que hay en su regazo No te aflijas Por su terrenura Por su amor Por su terrenura Por su terrenura Por su terrenura Es el afecto De tu cariño Señor Por su terrenura 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 Unael Y una cruz Por su terrenura A la luz Por su terrenura Por su terrenura Porque Jesús Y el amor Y buen día No te aflipe El amor Por su terrenura Que siendo un pecador, hoy estamos aquí ¿Y quién eres tú, tú, tú? ¿Y quién era yo? Que no siendo dignos, hoy estamos aquí ¿Y quién eres tú, tú, tú? ¿Y quién era yo? Que siendo un pecador, hoy estamos aquí En el nombre de Jesucristo, y su ministerio Alfa y Omega Venimos para bendecirte Honduras Y todos aquellos países que son de habla hispana Decían bendición a través de esta producción En el nombre de Jesús, bendiciones Lo que Él hizo por mí Jesús no tiene precio Lo que Él hizo por mí Es de mucho valor Esto no cuesta plata Esto no cuesta oro Esto cuesta la sangre Del Cordero de Dios ¿Y quién eres tú, 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 tú? ¿Y quién eres tú, tú, tú? ¿Y quién eres tú, 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 tú ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde me encontraba y qué hacía en el mundo cuando grito me halló? ¿Y quién eras tú? ¿Y quién era yo? Que siendo un pecador, hoy estamos aquí ¿Y quién eras tú? ¿Tú, tú? ¿Y quién eras tú? ¿Y quién eras tú? Ante tus ojos estoy desnudo, pero aquí estoy tal como soy ¿Y quién eras tú? Cambiaste mi trabajo, me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto, que en el liceo cayó Cambiaste mi trabajo, me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto, que en el liceo cayó Soy lo que soy en ti ¿Y quién eras tú? Se cumple hoy Como David Como David ¿Y quién eras tú? 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 Mi ser Mi ser Te pertenece Mi alma Mi alma Mi espíritu Mi cuerpo Mi cuerpo Mi ser Te pertenece Mi alma Mi alma También 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 Mi cuerpo También Mi cuerpo Mi ser Te pertenece Mi espíritu Mi alma También Mi cuerpo Mi alma Mi cuerpo Mi hermos Mi alma Fueron escritas, aquellas cosas, que tú formaste, si tú me formaste, voy a desarmarme. Porque este dolor, me está engobiando, mi ser, te pertenece, mi espíritu, mi alma, también mi cuerpo. Mi ser, te pertenece, mi espíritu, mi alma, también mi cuerpo. Mi ser, te pertenece, mi espíritu. Mi ser, te pertenece, mi espíritu. Mi alma, también mi cuerpo. Mi ser, te pertenece, mi espíritu. Mi padre hizo todo, hizo todo por mí. Cuando dijo en la cruz, consumado es. Ahí me quiso decir, te doy vida y salud. Y la riqueza del cielo, hoy son para ti. Y la riqueza del cielo, hoy son para ti. Porque yo siendo rico, me hice pobre. Y la llave del reino, me las entregué a ti. Porque yo siendo rico, me las entregué a mí. Hay que celebrar, celebrar su victoria, pues él venció la muerte cuando resucitó. Hay que celebrar, celebrar su victoria, pues él venció la muerte cuando resucitó. Porque yo siendo rico, me las entregué a ti. Porque yo siendo rico, se hizo pobre. Y la llave del reino, me las entregué a mí. Gracias Señor, porque tú, nos permites, adorar ese nombre. Hoy vengo a cantarte Señor, esta alabanza. Y en ella te quiero expresar, el amor que siento por ti. Pues tú sabes Señor y mi Dios, y no tengo más que darte. Solo tengo mi vida Señor, para cantarte. Por cantarte. Por cantarte quiero decir, yo lo siguiente. Yo te anhelo en mi vida Señor, a cada momento. Señor Señor. Pues tú eres mi vida Señor, y mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza. Te vengo a decir Dios, porque eres poderoso. Te vengo a decir Dios, porque eres poderoso. Te vengo a decir Dios, porque eres poderoso. Te vengo a decir Aleluya, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Te vengo a decir Dios, porque eres digno, porque eres digno. Por cantarte Señor, esta alabanza. Y en ella te quiero expresar, el amor que siento por ti. Y tú sabes Señor y mi Dios, y no tengo más que darte. Solo tengo mi vida Señor, para cantarte. Hoy cantando te quiero decir, yo lo siguiente. Que te anhelo en mi vida Señor, a cada momento. Señor Señor. Pues tú eres mi vida Señor, y mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza. Te vengo a decir Dios, porque eres poderoso. Te vengo a decir Aleluya, porque eres digno. Te vengo a decir Aleluya, porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno. Porque eres digno, porque eres digno. Bueno es seguirte mi Jesús, hasta encontrarte mi buen Salvador. Bueno es seguirte mi Jesús, hasta encontrarte mi buen Salvador. Una mujer te subió, hasta encontrarte te persiguió, se arrodilló, te besó. Y con sus cabellos, enjagó tus pies. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó, te besó. Y con sus cabellos enjagó tus pies. No era el amor de Dios. No era el amor de Dios. No era el amor de Dios, que había tocado su corazón. No era el amor de Dios, que había tocado su corazón. No era el amor de Dios. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó, te besó. Y con sus cabellos enjagó tus pies. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó, te besó. Y con sus cabellos enjagó tus pies. Y con sus cabellos enjagó tus pies. Bueno es seguirte, mi Jesús, hasta encontrarte con mi buen Salvador. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó, te besó. Y con sus cabellos enjagó tus pies. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó, te besó. Y con sus cabellos enjagó tus pies. No era el amor de hombre el que sintió, como otras veces había sentido. Fue el amor de Dios, que había tocado su corazón. No era el amor de hombre el que sintió, para seguir en sus pasiones. Fue el amor de Dios, que tocó su corazón. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó. Te besó y con sus cabellos enjagó tus pies. Una mujer te subió, al encontrarte se arrodilló, te perfumó. Te besó y con sus cabellos enjagó tus pies. Acuérdame, que no se me olvide, lo que me dijiste. Dispiértame, cuando me llamaste. Acuérdame, a no perder de vista, aquellos principios que tú me enseñaste. Dispiértame, cuando esté dormido, que en el centro de tu voluntad quiero operar. Acuérdame, que en ti soy un gigante. Acuérdame, que es más fuerte el que está en mí. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Acuérdame, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el centro de tu voluntad quiero operar. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Acuérdame, que no se me olvide, lo que me dijiste cuando me llamaste. Acuérdame, a no perder de vista, aquellos principios que tú me enseñaste. Acuérdame, cuando esté dormido, que en el centro de tu voluntad quiero operar. Acuérdame, que en ti soy un gigante. Acuérdame, que el más fuerte el que está en mí. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Acuérdame, que en ti soy un gigante. Acuérdame, que el más fuerte el que está en mí. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Acuérdame, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el centro de tu voluntad quiero operar. Acuérdame, que en ti soy mayoría. Allá cuando las cosas se agotaron y ya no te quedan recursos, te traigo una buena noticia. Una fuente está a punto de abrirse. El evangelio quiere decir buenas noticias. Recibe fuerzas. Ahora. Me renuevas como el águila el plumaje. Con las palabras que me hablas cada mañana. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Con las palabras que me hablas cada mañana. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Con las palabras que me hablas cada mañana. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Vuelvo a vivir como el águila el plumaje. Para mí es un placer. Para mí es un deleite. Gastar en tu obra y gastar de lo mío. Para mí es un placer, para mí es un deleite Hacerme viejo en tu obra Que me salgan arrugas, pero sirviéndote a ti Para mí es un deleite, gastarme en tu obra Que se me acabe la vida, pero sirviéndote a ti Para mí es un deleite, hacerme viejo en tu obra Que se me apague la vista, pero sirviéndote a ti Aunque yo los ame más, y a mí me ame menos Lo que me interesa, es agradarte A veces no tenemos fuerza para levantarnos Usamos una y otra excusa Para decir, no puedo, no tengo recursos Acuérdese hermano que Sansón Lo único que tenía mano, era la quejada y más Echó mano de ella, y con ella mató mil filisteos ¿Qué tiene esa mano ahora? Quizás el músico dice que una guitarra mejor aprendería mejor Quizás el predicador dice que una Biblia mejor predicaría mejor No es cierto Empieza con lo que tienes Y verás increíblemente El respaldo de Dios Sobre tu vida Sobre los tuyos Para mí es un deleite, gastar en tu obra Y gastar de lo mío Para mí es un tracer Para mí es un deleite Gastar en tu obra Y gastar de lo mío Para mí es un placer Para mí es un deleite Hacerme viejo en tu obra Que me salgan arrugas Pero sirviéndote a ti Para mí es un deleite Gastar en tu obra Que se me acabe la vida Pero sirviéndote a ti Para mí es un deleite Hacerme viejo en tu obra Que se me apague la vista Pero sirviéndote a ti Aunque yo los ame más Y a mí me ame menos Lo que me interesa Es agradarte Hacerme viejo en tu obra Si te me apague la fuerza Como la última vez, yo te adoraré Señor Como la última vez, yo te exaltaré Como la última vez, yo te adoraré Señor Como la última vez, yo te serviré Porque allá en el panteón, ya no pudré Por eso lo haré, como la última vez Porque allá en el panteón, ya no pudré Por eso lo haré, como la última vez Mientras viva, adoraré y exaltaré tu nombre En cada suspiro, te adoraré Porque tú eres el gozo de mi vida Vivir sin ti no tiene sentido Porque tú eres el gozo de mi vida Vivir sin ti no tiene sentido Te adoraré, te exaltaré Te serviré, como la última vez Porque allá en el panteón, ya no pudré Por eso lo haré, como la última vez Hoy vamos a cantar como que fuera la última vez Vamos a predicar como que fuera el último mensaje Vamos a amar a nuestros seres queridos Como que fuera la última vez Para que nos muramos sin pesar Para que nos vayamos para arriba sin pesares Sabiendo que le hicimos la obra Dio pie en ella Mientras viva Adoraré y exaltaré tu nombre En cada suspiro Te adoraré Porque tú eres el gozo de mi vida Vivir sin ti no tiene sentido Porque tú eres el gozo de mi vida Vivir sin ti no tiene sentido Te adoraré Te adoraré Te exaltaré Te serviré Como la última vez Porque allá en el panteón Ya no pudré Te serviré Como la última vez Te serviré 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y quién eres tú? ¿Y quién era yo? Que siendo un pecador Hoy estamos aquí? ¿Y quién eres tú? Tú, tú, tú... ¿Y quién eres tú? Dios, tú, tú, tú... Dios, tú, 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 tú... No sé cómo lo hará... No sé cómo lo hará... Pero sé que lo hará... Tengo la mente... Tengo la mente de Cristo... Yo, tú, 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 tú... Desde ya... Desde ya... Por esta provisión... Por esta provisión... Pero sé... Pero sé cómo lo hará... Pero sé que lo hará... Tengo la mente de Cristo... Y amo las cosas que no uso... Desde ya te digo gracias por esta provisión Tengo la mente de Cristo y amo las cosas que no usan Desde ya te digo gracias por esta provisión Tengo la mente de Cristo y amo las cosas que no usan Desde ya te digo gracias por esta provisión Tengo la mente de Cristo y amo las cosas que no usan Desde ya te digo gracias por esta provisión Tengo la mente de Cristo y amo las cosas que no usan Desde ya te digo gracias por esta provisión Tengo la mente de Cristo y amo las cosas que no usan Desde ya te digo gracias Hoy vengo a cantarte Señor esta alabanza Y en ella te quiero expresar el amor que siento por ti Pues tú sabes Señor y mi Dios y no tengo más que darte Solo tengo mi vida Señor para cantarte Cantando te quiero decir yo lo siguiente Yo te anhelo mi vida Señor a cada momento Pues tú eres mi vida Señor y mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Te vengo a cantarte Te vengo a cantarte Te vengo a cantarte Música Hoy vengo a cantarte Señor esta alabanza Y en ella te quiero expresar el amor que siento por ti Y tú sabes Señor y mi Dios que no tengo más que darte Solo tengo mi vida Señor para cantarte Y cantando te quiero decir yo lo siguiente Que te anhele mi vida Señor a cada momento Pues tú eres mi vida Señor y mi esperanza Esperanza, esperanza Esperanza, esperanza Te vengo a decir Dios porque eres poderoso Te vengo a decir aleluya porque eres digno Te vengo a decir Dios porque eres poderoso Te vengo a decir aleluya porque eres digno 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 Bueno es seguirte mi Jesús Hasta encontrarte mi buen Salvador Bueno es seguirte mi Jesús Hasta encontrarte mi buen Salvador Una mujer te siguió Hasta encontrarte te persiguió Se arrodilló, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies No era amor de hombre el que sintió Como otras veces había sentido O el amor de Dios que había tocado su corazón No era amor de hombre el que sintió Para seguir en sus pasiones O el amor de Dios que tocó su corazón Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies Bueno es seguirte mi Jesús Hasta encontrarte con mi buen Salvador Bueno es seguirte mi Jesús Hasta encontrarte con mi buen Salvador Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies Una mujer te siguió Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies No era amor de hombre el que sintió Como otras veces había sentido O el amor de Dios que había tocado su corazón No era amor de hombre el que sintió No era amor de hombre el que sintió Para seguir en sus pasiones O el amor de Dios que tocó su corazón Una mujer te siguió Una mujer te siguió Al encontrarte se arrodilló Te perfumó, te besó Y con tus cabellos enjagó tus pies